Venimos a solicitar la intervención del gobierno del estado en un camino que tenemos antes de llegar a Zapotitlán, donde se ha ido la mitad del camino. Estas son las fotos de ayer donde los compañeros estuvieron quitando parte de lo que se había desgajado del cerro para lograr que al menos por un ladito alcance a pasar el autobús, un solo autobús que tenemos para allá, todo lo que es el transporte público, el transporte privado, pero tenemos el riesgo de que se pueda desparramar ahora sí el cerro y pueda haber una desgracia mayor. Este está en la localidad de Zapotitlán, en el kilómetro 16 mil más 400 más 2 mil, según el dato que da en la carretera. Ya con este camino tenemos más de un año y medio solicitando que se arregle ese camino. Desgraciadamente hemos tenido oídos hornos tanto de la Secretaría de Comunicaciones como de la Secretaría de Obras Públicas como también de las personas de protección civil que aún estando este camino en estas condiciones no se han dignado a ir. Hoy vinimos y le dejamos el escrito al Secretario de Obras Públicas, se lo dejamos al Secretario de Gobierno, se lo hemos dejado al Gobernador, aquí están los sellos donde lo acabamos de entregar. Esperemos que nos hagan caso. Desgraciadamente para muchos ciudadanos, para miles de ciudadanos veracruzanos, el traer oficios nada más es engrosar la carpeta de peticiones en el Gobierno del Estado porque no hemos tenido ninguna respuesta. Hasta ahorita hemos tenido en el Estado de Veracruz varias localidades en varios municipios incluyendo Tempual en la zona norte donde tenemos unas personas que están en la localidad de Dos Rayas donde se corta el camino por el agua ahorita que tenemos creciente y tarda cuatro meses en bajar el agua y deja incomunicadas a 17 localidades. En este caso, en Zapotitlán además, son más de 1.500 familias que quedan incomunicadas y ese camino se lleva a colapsar. Son alrededor de ocho comunidades en la ciudad. ¿Cómo llama la comunidad? Se llama Zapotitlán, el municipio de Axala. ¿Qué tanto es la afectación? La afectación ahí es aproximadamente como de unos 80 a 100 metros, donde el camino se fracturó en dos y nada más hay una partecita. Desgraciadamente sigue lloviendo, sigue lloviendo y es el único camino por el cual podemos transitar. Si este camino se llega a caer, Dios no lo quiera, y si llega a llevar algún autobús o familias, pues van a ser montaños irreparables porque va a costar familias. Por eso es el llamado que le hacemos al gobierno del estado, a nuestro gobernador, que nosotros confiamos en él. Desgraciadamente no hemos tenido respuestas. Antes, en las alimentaciones pasadas, pues al menos nos recibían y nos daban una palmadita para decirnos, vamos a ver, a ver qué hacemos. Pero en este caso ni siquiera eso hemos tenido. No hemos tenido respuesta, hemos tenido... ¿Ese pavimento de qué? Esa carpeta asfáltica es parte del terreno que tiene carpeta asfáltica. Tiene por un lado un muro de contención, ese muro de contención se fue. Hace falta un bombeo, lo que le llaman ellos el bombeo, para que pueda drenar el agua y no se estanque. No hemos tenido respuesta. Hemos querido ver la posibilidad de que nos atiendan antes de que vaya a pasar otra cosa. No, no, pero no es...